Ahora vienes Vienes a decirme Que ya no me amas ¿Qué pretendes con hablármelo así? No me lastimes Si tú te vas Todos mis sueños también se irán Si tú te vas ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo haré para vivir sin ti? Si tú te vas Todos mis sueños también se irán Si tú te vas ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo haré para respirar sin ti? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo haré para respirar sin ti? ¿Cómo lo haré para respirar sin ti? ¿Cómo lo haré para respirar sin ti? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo haré para respirar sin ti? ¿Cómo lo haré para vivir? ¿Cómo lo haré para respirar sin ti? Gracias.